Música Muchas gracias por mantenerse con nosotros. Continuamos con las informaciones. A pesar de que cada día son más los hombres involucrados en el proceso de cuidado de los hijos desde la gestación, o sea, desde el embarazo, lo menos cierto es que aún queda mucho por hacer y sobre todo por avanzar en esta área, ya que el porcentaje de los padres activos en la crianza sigue siendo mucho menor con relación a las mujeres. Diversas investigaciones han señalado la importancia de la paternidad activa y del entorno familiar y social para el adecuado desarrollo de cada etapa del desarrollo de los niños. La figura paterna tiene un rol esencial en este proceso, lo que despierta dudas y muchas inquietudes en las madres que se ven obligadas a enfrentar la maternidad solas. A través de Expuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Mi pareja me abandonó desde que se enteró que estaba embarazada. Estoy decidida a salir adelante con mi hijo, pero me preocupa que crezca sin padre, porque quizás en ciertas situaciones no podré ayudarlo. ¿Podría afectarle esto en algún sentido? ¿Qué podría ser? Para ampliar las informaciones y darle respuesta a esta persona que nos escribió, tenemos el honor de contar con el psicólogo y especialista en adicciones y de género y de salud, licenciado Edmundo Huelmón Curiel, quien brindará más detalles sobre este tema. Bienvenido. Gracias, Celay. Edmundo, este tema es, yo diría que crucial. Tenemos una alta tasa de madres criando solas y lamentablemente seguimos con estas cifras. Las adolescentes que salen embarazadas, los caballeros no se quieren hacer responsables. Hay una serie de situaciones que están ocasionando que los hombres no quieran responsabilizarse de la crianza y sobre todo de ese bebé. Cuéntanos un poquito el escenario, desde tu punto de vista y sobre todo, tú que eres un especialista en género, ¿qué puedes aportarnos en ese sentido? Yo siento que tenemos que verlo en lo macro. Vivimos en una sociedad donde los hombres, pues, en una sociedad machista, no quieren dedicarse a trabajar con sus familias y a trabajar con la crianza de los hijos. Pero esto ya tiene consecuencias. El hecho de que los hombres no se integren a las actividades caseras y a la crianza de los hijos está perpetuando los problemas de pobreza que tenemos porque, como ves, las mujeres que crian a sus hijos solos pues son hogares que van a tener dificultades económicas. Pero al mismo tiempo está afectando a los propios varones. El tema de la crianza de hijos no es solamente para ayudar al hijo, sino de que los hombres que se involucran en la crianza de los hijos y que están presentes en la vida de las familias son hombres que serán más saludables, son hombres que serán menos violentos, son hombres que serán más mentalmente estables, que tendrán mejor calidad de vida, que sentirán más satisfacción. De la misma manera, la pareja se sentirá muchísimo mejor, obviamente. La economía del hogar pues será mejor. Y, finalmente, por supuesto que los demás se van a beneficiar son los propios hijos. Los hijos que se crían con la figura paterna presente son hijos que eventualmente tendrán menos problemas afectivos, menos problemas emocionales, habrá menos exerción escolar, habrá menos exerción en las pandillas. Las mujeres utilizarán menos drogas y estupefacientes y replicarán el modelo, finalmente, que es lo que estamos buscando. Esa parte es vital porque, lamentablemente, las mujeres que están criando solas no tienen otra alternativa. Pero, al final, la figura masculina, fíjate como lo que estás diciendo, es esencial en el proceso de crianza. Y no solamente para varones, para varones y hembras. O sea, necesitamos que el papá tenga su rol. ¿Qué significa ser un papá activo? ¿Qué significa paternidad activa? Ese concepto que utilizas y que, obviamente, estamos trabajando. Sí, me gustaría decir que, primero, paternidad responsable, que es el término que usamos comúnmente, responde nada más a esa obligación de que el hombre tiene que pagar o mantener. Y que con eso es suficiente, porque así es que lo ve la ley. Exacto. Nuestra ley lo ve así, nada más. Es lo único que se contempla. La manutención. Pero una paternidad activa implica tiempo. Dedicarle tiempo a la crianza de los hijos, a estar con sus hijos, a jugar con sus hijos, estar con ellos. A ir a la reunión de las escuelas. Ir a la reunión de las escuelas, participar de las actividades. Al pediatra. Y, al mismo tiempo, ofrecer afecto, ofrecer amor, ternura. Algo que nosotros, los hombres, tratamos de evitar porque nos enseñan que nosotros no tenemos que ser tiernos. Y eso es incorrecto. Edmundo, el tema de la paternidad, para mí es vital porque trabajo con familias en el tema de la educación sexual. Y cuando veo un padre que me dice que no baña a la niña, porque es hembra y él es un hombre, o no le cambia el pañal a una niña, porque obviamente él es un hombre, me quedo boquiabierta porque digo, wow, ¿cómo va a ser que el machismo se imponga tanto, que impida que ese padre pueda desarrollar una, vamos a decir, una relación sana con su hija, porque es una niña, pero al final de cuentas, como papá y mamá pueden cambiar unos pañales, así mismo puedes también tener una relación normal. ¿Qué está obstaculizando? ¿Desde dónde lo ves tú? Porque yo eso es lo que percibo en el ambiente donde trabajo. ¿Cómo tú lo ves y cómo ustedes lo están enfrentando desde el ministerio? Ese es el modelo que tenemos establecido, pero ya tenemos que hacer cambios. Y esos cambios tienen que venir desde la sociedad misma, desde los gobiernos, desde los ministerios, desde las iglesias y finalmente a las familias y a los individuos. Ya está bueno, fíjate. Por ejemplo, vemos que la maternidad y la atención de la salud se enfoca solamente en la mujer. Cuando una mujer va a dar a luz, solamente se le da acceso a la mujer. Los hombres tienen que quedarse, en nuestro sistema público, obviamente, de hospitales, tienen que quedarse fuera esperando. Lo correcto sería que los padres estuvieran ahí, recibiendo a sus hijos, a sus hijas al nacer y que se crea ese vínculo afectivo inmediatamente que está demostrado que sucede cuando los hombres cargan por primera vez a sus hijos. Los hombres tienen que estar en las consultas prenatales. Deben estar ahí cuando se hace esa primera sonografía, que se siente ese latir del corazón, porque es ahí y solamente ahí cuando los hombres empiezan a despertar ese sentimiento de paternidad. En las mujeres es algo bastante incentivo, la naturaleza lo ha formado así. Pero nosotros los hombres empezamos a sentirnos padres cuando empezamos a participar de todas esas actividades de consultas prenatales, de cuidado de salud, de acompañar a la mujer. Tanto así que los hombres que se involucran empiezan a manifestar sintomatología similar a la de sus mujeres. Sí, malestar. Y tienen malestar y todas esas cosas. Y que está descrito realmente, que el vínculo emocional hace que el hombre lo somatice, vamos a decirlo así. Entonces necesitamos partos humanizados, partos donde los hombres estén involucrados ahí. Necesitamos incluir en las consultas, llamar a las parejas a que estén presentes. Tenemos que enseñar en las escuelas qué significa ser papá, qué significa ser un papá activo, que no solamente mantener, que el padre no es aquel que trabaja y que provee a su familia. Y eso se tiene que enseñar para que estas generaciones puedan eventualmente hacer los cambios necesarios. Y yo diría que deberíamos iniciar desde la parte de la planificación familiar. Porque hay un tema y es que nosotras somos las culpables de utilizar el método anticonceptivo, de ir al ginecólogo, de obviamente hacernos todos los chequeos, pero los hombres bien, gracias. El problema es que cuando salimos embarazadas, nosotras somos las culpables porque lo usamos mal. Entonces hay una situación de irresponsabilidad porque el hombre deja que nosotras seamos las que tengamos que asumir la carga. Ciertamente. El hombre también es fecundo. O sea, el hombre embaraza. La mujer no se embaraza sola. Exacto. Y es una responsabilidad de ambos de lo que va a ser de esa criatura. El hombre tiene que protegerse. Los embarazos deben ser, obviamente, deseados, planificados, queridos. Pero eso no quiere decir que si yo soy joven y yo quiero disfrutar de tener relaciones sexuales, pues no lo puedo hacer por el temor a embarazar. Los hombres tienen que protegerse. Deben usar preservativos o deben usar métodos de anticoncepción adecuados. Y no solamente por ese tema, sino por las ITS, la infección de transmisión sexual, que es algo que aquí no se habla mucho porque cuando los hombres se enferman, hablamos mucho del VIH, del SIDA, pero hay toda una cantidad de infecciones de transmisión sexual que andan por ahí, que algunas de ellas ya, caramba, se están convirtiendo en epidemias. Bueno, Edmundo, el tema de la sexualidad es un tema que son, vamos a decir, es el miedo de los hombres. Los hombres no les gusta hablar de la menstruación a las hijas, les tienen miedo al tema de la erección en los varones. Y si lo hacen, lo hacen desde el machismo. Les regalan un condón o les regalan una revista, mátate tú mismo. Esa es la palabra. Ahora, ¿qué tú nos dices de la importancia de que papá se involucre en el tema de la educación sexual? Que le hable a su hija de la menstruación también, igual como nosotros le hablamos, porque la visión masculina tiene otra cosa que aportar. ¿Qué tú nos dices? Absolutamente. Bueno, ojalá que, lo primero sería que los hombres tienen que estar informados, los hombres deben sensibilizarse sobre estos temas. Yo les invito a que investiguen, averigüen, lean, por favor. Hay toda una cantidad de información disponible para hombres específicamente. Nosotros, como Ministerio de Salud, estamos creando una mesa intersectorial para, junto con otras instituciones como el Ministerio de Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, otras ONGs que también se vinculan a este tema. Vamos a empezar a promocionar la nueva masculinidad en nuestro país para que nuestros hombres sean más sensibles y para que se entienda. Un papá que se involucra en educar a sus hijas va a producir mujeres que serán más cuidadosas al momento de elegir sus parejas, que probablemente no van a ser adolescentes que se van a embarazar porque van a tener una información. Y el papá, la figura paternal, es importantísima para modelar principios y valores en la persona. Entonces, la persona que pueda gozar con un papá que esté ahí, pues va a definitivamente, va a tener otro tipo de mentalidad y se va a cuidar y va a pensarlo dos veces en el momento de tener relaciones desprotegidas. Y excelente lo que dicen, porque al final de cuentas los hombres entienden que se cría igual si ellos no están. Y no, todos los datos que nos has dado indican que son indispensables y que es necesario que formemos un equipo para que nuestros hijos puedan tener una emocionabilidad lo más sana posible. Muchísimas gracias Edmundo. Gracias a ti Elaine. De excelentes aportes. El cuidado y la crianza de los hijos es algo de dos, de papá y de mamá, por lo que es de suma importancia que se elimine la creencia de que esto es responsabilidad solo de nosotras. Un papá activo influye positivamente en el desarrollo de sus hijos y contribuye a que sean mejores adultos y que de igual forma se sienten comprometidos con tener una familia y repetir el patrón sano, lo cual se traduce en personas más felices, familias funcionales y una sociedad más sana y pacífica. Con esto termina Respuestas y creo que como siempre pudimos satisfacer las necesidades de información sexual y reproductiva para que puedan tener un poquito de felicidad tomando las herramientas necesarias. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que puedan visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual para que sigan aprendiendo sobre este tema. Nos vemos en otra entrega. Elaine Félix se despide. ¡Suscríbete al canal!